Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en sus gajos florecen las manos de él que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera